La cocaína inunda a Alemania y está en auge como nunca antes. En Berlín, conseguir cocaína es tan fácil como comprar cigarrillos. Disponible a todas horas, en todas partes y los beneficios enormes. Si compras alta calidad, obtienes como mínimo un 100% de beneficio por cápsula. La cocaína está presente en las fiestas alemanas. La coca te mantiene despierto y te pone de buen humor. La demanda es altísima. Las bandas internacionales de narcotraficantes dirigen una red de contrabando perfectamente organizada. Traficar con cocaína en el cuerpo es muy arriesgado, porque si los paquetes se abren, puedes morir. Nunca antes los cárteles de la droga habían sido tan poderosos. El control nunca había sido tan difícil. Nos encontramos ante la situación de que este gran exceso de cocaína ya no puede controlarse. Alemania consume cocaína. ¿Se puede detener la crisis de la droga? Con la cocaína a través de la noche es el material para la gran ciudad sin descanso. Hacerse con la droga parece más fácil que nunca. La demanda crece sin parar. En este reportaje seguimos el rastro de la cocaína, desde el cultivo en Sudamérica, pasando por la ruta del contrabando a través de África y España, hasta los traficantes y consumidores de Berlín. Queremos saber cómo funciona el negocio, qué hacen las autoridades para combatir esta explosión y quién gana dinero con la cocaína. ¿Por qué celebra Alemania esta droga? Son tiempos dorados para los traficantes de cocaína como estos dos. Vamos a llamarles Jonas y Max. Llevan más de seis años traficando y ven cómo está cambiando el negocio. Antes tenías que estar en la calle. Tenías que dar la cara. Ahora puedes traficar online. Ya no tienes que ser fuerte ni nada de eso. Está la Darknet, está Telegram. El material es más fácil de vender. Y por eso mucha gente ha reconocido el nicho en el mercado y se ha metido en el negocio. Definitivamente la cocaína no forma parte del mundo de las sombras. Entre la gente más rica, nadie puede prescindir de ella. Ni los abogados, ni siquiera los jueces, policías, funcionarios, todos los hemos visto. Todo el mundo consume. La cocaína se ha convertido en el café de América y ahora es el café del mundo entero. La cocaína mejora el estado de ánimo y el rendimiento, y no solo como droga de fiesta. Mucha gente también consume cocaína durante el día, cuando la presión en el trabajo es excesiva, o cuando sus problemas privados se les van de las manos. Cuando empecé a consumir cocaína, seguía teniendo un efecto positivo, así que me sentía bien. Mucha gente tiene una gran sensación de euforia y se siente muy viva y muy fuerte. La cocaína es una droga que te hace sentir bien contigo mismo. Marie fue adicta a la cocaína durante varios años y lleva limpia solo unos meses. Trabaja como lobista y asesora a políticos, entre otros. Un trabajo estresante. Al principio solo toma cocaína en las fiestas. Más tarde también toma la droga para ser más eficiente en el trabajo. Con el tiempo, pierde el control. En la fase álgida necesitaba 3 gramos al día. En promedio, a diario me gastaba entre 100 y 150 euros. Debía de tomar 20 o 30 veces al día. Al menos 5 o 6 veces en el trabajo. Y luego probablemente otras 10 o 15 veces por la noche, dependiendo de lo larga que fuera la velada. Así que al final ya ni te das cuenta, porque es como comer papas fritas viendo la tele. Los consumidores de cocaína proceden de todas las clases sociales. El comercio es ilegal, pero los que quieren consumir en Alemania tienen pocos problemas para hacerse con la droga. Ya sea en un club, en un puesto callejero, en taxi a casa o en un bar, la oferta es enorme, sobre todo en las grandes ciudades. A los investigadores les resulta cada vez más difícil controlar el comercio local. Olaf Schrem es el jefe de la Brigada Antidroga de Berlín. En el marco de este exceso de cocaína que afecta a toda Europa, también hemos observado en Alemania, y especialmente en Berlín, que cada vez hay más causas penales contra personas que han adquirido o están en posesión de cocaína, y en particular también contra quienes trafican con ella. En una redada se incautaron varios kilos. La sustancia se examina en un laboratorio para constatar su grado de pureza. Aquí están los primeros resultados. Aquí está la cocaína, en general y también en este caso con más del 80%. Esto es cocaína de alta pureza sin cortar. Se ha convertido en la media estándar. Sí, esa es la norma. Esto significa que ya no se adultera en la cadena de distribución desde la producción hasta nosotros. En absoluto. Se han perfeccionado en la producción. Sigue habiendo una oferta ilimitada. Los precios de mercado tampoco cambian. Tenemos precios bastante constantes para la cocaína en el mercado negro, y también tenemos un contenido constante de sustancia activa en el análisis de nuestras cantidades incautadas. En otras palabras, el mercado funciona sin cambios, aunque en algunos casos se están retirando de la circulación cantidades de dos dígitos de toneladas. Cada vez más, cada vez más pura. Y la oferta de cocaína parece inagotable. El puerto de Hamburgo se considera una de las principales puertas de entrada en Alemania. Aquí las autoridades aduaneras interceptan cantidades cada vez mayores de cocaína. Esto es una señal de que hay mucha sustancia en circulación. Estos son los clásicos paquetes de kilo de cocaína que encontramos en casi todas las incautaciones. Muy bien empaquetados, también a prueba de olores, siempre alrededor de un kilo neto de cocaína. ¡Vaya golpe! ¡Qué gran éxito! Incautadas más de 16 toneladas de cocaína en el puerto de Hamburgo. Es un éxito para la aduana de Hamburgo, algo poco frecuente con este tipo de cantidades. 16 toneladas de cocaína de gran pureza procedente de Paraguay, envasada en paquetes de masilla. Valor de mercado estimado, varios miles de millones de euros. Ha sido el mayor hallazgo de cocaína en Europa y también uno de los mayores del mundo. Hace unos años, tales cantidades eran inimaginables. Hace unos años se trataba de 20, 50, 80 kilos. Hoy son 16 toneladas. La cantidad de cocaína incautada en Alemania aumenta constantemente. Pero a pesar de todos los éxitos, la cocaína es omnipresente. En Berlín se consumen 4 kilos y medio al día, sobre todo los fines de semana. Los residuos en las aguas residuales lo demuestran. Traficantes locales como Jonas y Max venden la mercancía a los consumidores. La demanda no ha dejado de aumentar desde que están en el negocio. En realidad no quieres traficar, yo tampoco. Primero conseguí algo para mí y luego vino más. Les parecía que yo compraba buen material, que tenía buenas conexiones. Me preguntaban si podía conseguir algo para ellos. Al principio les consigues un poco y luego cada vez fue más hasta que dije, voy a hacerlo yo mismo. ¿Por qué no? Eso pasa sobre todo en barrios problemáticos. Normal, sin máscara. ¿Trabajo como siempre? Treinta y medio en él. Que me lleve el diablo. Jonas y Max llenan las cápsulas de cocaína para la entrega nocturna. Consiguen unos 100 euros por gramo, según la calidad. Si compras buena calidad y no te importa mucho el beneficio, en una cápsula obtienes un beneficio mínimo del 100%. Ganas el 100% de lo que has pagado. Compras a 50 euros el gramo y lo vendes a 100. 100% de ganancia. Jonas y Max llevan la droga directamente a casa de sus clientes. Distribuidores nocturnos. Un negocio ilegal y sin embargo bastante normal en la vida cotidiana de la ciudad. Con el tiempo, también Marie necesita cada vez más estos suministros. La cocaína es cara. A veces gasta 2.000 euros al mes en coca. Todos sus ahorros se van en la droga. Cuando me di cuenta de que con la cantidad que consumo al día no podría pagar el alquiler el mes siguiente, fue cuando realmente me hice consciente de la magnitud del asunto. Que yo, bueno, que ahora tengo que pensar en maneras de... Sí, cómo conseguir dinero. Cómo conseguir dinero rápidamente. Y cuando me quedó claro que ahora estoy en el punto en el que me prostituiría para conseguir dinero para el consumo de drogas, eso fue demasiado. Bueno, para mí eso era llegar a lo más bajo. Mi caída personal. Yo sola no sabía cómo salvarme. No sabía qué pensar de mí misma. Después de tres años de coca, Marie decidió desintoxicarse. Su cuerpo reaccionó con síntomas parecidos a la fiebre alta. Por eso, se refresca con agua fría frecuentemente. Durante el síndrome de abstinencia, se somete a terapia para superar también la dependencia mental. Marie quiere lograrlo, pero el camino para salir de la adicción lleva tiempo. Hans-Peter Eckert ofrece atención psicológica a los adictos durante el síndrome de abstinencia. El tratamiento incluye sesiones regulares en el centro terapéutico. La semana pasada me invitaron a una fiesta de cumpleaños, o mejor dicho, invitaron a una amiga mía a una fiesta de cumpleaños, y me preguntó si quería ir. No conocía a la anfitriona y no conocía a los demás invitados. ¿Y no te diste cuenta de que habría situaciones y oportunidades de que pasara algo? No, no estaba claro. Y supiste que debías irte de allí de inmediato, ¿verdad? Como lo habíamos entrenado. Sí, lo habíamos entrenado. Creo que me di cuenta de toda la situación. Me quedé sentada unos diez minutos y luego supe que debía irme. Lo logré porque me fui, porque se lo dije a ella y porque ella reaccionó y también se fue. ¿Te arrepentiste después de haber decidido no consumir nada? No, después no. Fue la primera vez que no me arrepentí. En otras situaciones me arrepentí, pero no en esta. La cocaína es tan dañina porque te pone a ti, la persona afectada, en un estado de dependencia. Y ya no puedes hacer las cosas que valoras porque quieres tomar la droga todo el tiempo. En las épocas de consumo, la mayoría de los pacientes se retrae socialmente de forma masiva y ya no son accesibles en absoluto. Quien ha caído en las garras de la adicción lo tiene difícil. Solo alrededor de un tercio consigue dejarlo definitivamente. Todos los demás recaen. El daño a las personas y a la sociedad es enorme. Desde Sudamérica, la sustancia viaja por todo el mundo. En su camino hacia los consumidores, se vuelve cada vez más impura y cada vez más cara. La ruta de la cocaína hacia Europa es directa o a través de África. Allí los suministros suelen transbordarse en estados de África Occidental, sobre todo en Guinea-Bissau o Nigeria. La sustancia se transporta en contenedores, barcos o por vía aérea, por ejemplo, en el cuerpo de un contrabandista. El precio de salida en Colombia ronda los 3.000 euros por kilo. En Alemania, los traficantes cobran más de 10 veces esa cantidad. Con el mayor puerto de África, en los últimos años se ha desarrollado aquí una nueva ruta de tráfico de drogas. La heroína procedente de Asia y la cocaína de América Latina toman ahora a menudo esta ruta hacia Europa. Por una buena razón, la costa keniana es larga y está poco vigilada. Nos dirigimos a un suburbio de Mombasa. Aquí es donde operan los cárteles de la droga africanos. Vamos a ver a un contrabandista, a quien llamaremos Idris. Pertenece a un cártel de la droga keniano y quiere permanecer en el anonimato. Esta conversación es peligrosa para todos nosotros. A él podría costarle la vida. En los últimos cuatro años, Idris se ha dedicado al contrabando de drogas a Europa y Asia. También cocaína, como mula. Así llaman aquí a los contrabandistas. Para tragarla, la pones en silicona, luego se moja en aceite de ensalada y se traga, paquete a paquete. No puedes comer nada ácido antes. En el avión, solo bebes agua y cuando traen la comida, haces como que te la comes. Porque si se dan cuenta de que no comes regularmente, pueden sospechar de ti y avisar a seguridad. En el aeropuerto es fácil. Alguien nos espera y nos cuela por las puertas traseras para evitar el control de seguridad. En nuestro destino, nos recogen y nos llevan al hotel en un vehículo. Allí tenemos que volver a excretar los paquetes. Todo el sistema de deglución es muy arriesgado, porque si un paquete se rompe en el estómago, puedes morir. Pero lo hago de todos modos, porque necesito dinero para mantener a mi familia. La cocaína de contrabando acaba en los clubes alemanes a través de traficantes y anima las fiestas nocturnas. Pero el camino hasta aquí es largo y extremadamente peligroso. Cada vez que viajan, los contrabandistas como Idris se arriesgan a que los atrapen y los lleven a prisión. Pero una vez dentro, apenas hay forma de volver a salir del sistema. Me arrepiento de haberme metido en este negocio, porque no puedo salir. Los jefes creen que, si sales, darás información delicada a las autoridades. Ellos podrían secuestrar a mi familia. Lo que hago no es moralmente correcto. Sé que perjudico a muchos jóvenes con mi trabajo. A veces me da pena. Luego lloro, pero no tengo otra opción. Espero lo mejor. Solo Dios me juzgará. Idris conoce bien las rutas por las que grandes cantidades de cocaína continúan su viaje desde África Oriental hasta Europa. Llega a Europa desde Sudáfrica, pasando por Nigeria hasta Túnez o Marruecos. Desde allí se transporta en barcos pesqueros. Y luego hay otra ruta, una vez que la cocaína llega a Tanzania o Kenia. Pasa por Sudán hasta Jartum. Desde Jartum se lleva en camellos a través del desierto hasta Túnez o Marruecos. Y luego sigue en barcos. Esta es la ruta más fácil. La línea de la Concepción, en el sur de España. La ciudad es considerada la puerta de entrada del contrabando de drogas entre África y Europa. En los años 70, los narcotraficantes hicieron del Estrecho de Gibraltar su base europea. Durante 50 años, el hachís fue la droga con la que se traficaba principalmente. Pero ahora se está estableciendo un nuevo negocio, la cocaína. Las mayores cantidades llegan al puerto de Algeciras. Aquí tenemos una cita con Mike, quien trabaja para uno de los mayores cárteles de España. Llegamos a él después de muchas investigaciones y a través de diversos contactos que nos han introducido en este ambiente. Mike organiza la logística para que la droga salga del puerto sin ser detectada antes de ser distribuida por toda Europa. Su salario es de 200.000 euros al mes. Es la primera vez que habla con la prensa. Hay alguien que se encarga de que el contáiner no esté en el registro, ¿vale? En cuanto se puede salir con el coche grande del puerto. En cuanto a salir del puerto, nos lo llevamos a la casa segura. Yo me encargo de que la mercancía, cuando ya está fuera del puerto, yo me la llevo a un sitio seguro. Tenemos un sitio seguro. Y después la gente, cuando puede venir a recogerlo, se lo lleva para Marbella, para la costa o para Europa, para el norte. Cada año llegan al puerto de Algeciras miles de kilos de cocaína. Mike sabe exactamente cuánta, pero no quiere decirlo. Más de lo que la gente piensa. No te voy a decir un número ni nada, ¿vale? Esto no te voy a contar. Pero es más de lo que la gente piensa y más al minuto de que la gente se entere, ¿sabes? Cómo entran las bananas, las naranjas, cómo te entran los zapatos que necesitan, ¿no? Al final es un negocio que la gente, bueno, se le demanda, entonces hay que estar ahí y aprovisionar, ¿no? Si alguna gente, como te he comentado, ¿no? Que son a su manera, independiente, lo hacen algunos, ¿no? Pues pueden meter cocaína en goma también. También, pero lo que más se lleva y más seguro es hacerlo en condiciones, en contáiner, sí. En los 14 kilómetros de mar que separan España de Marruecos, los cárteles utilizan lanchas rápidas para transportar más de 280 toneladas de droga al mes, entre ellas cocaína. Carlos Posse Suárez trabaja para la aduana española. Se prepara para una misión, una patrulla nocturna para detectar contrabandistas procedentes de Marruecos en el estrecho de Gibraltar. No es raro que tengan lugar para secuciones encarnizadas entre los contrabandistas y las aduanas y la policía. A menudo pueden escapar porque se arriesgan más y conducen más rápido. Carlos y sus colegas están preparados para todo. Vamos con armas y a veces sí que se utilizan. Es muy raro, esporádicamente muy raro, pero se pueden utilizar. Y cuando se utilizan es solo a nivel disuasorio, para intentar que ellos, pues, paren, o si están haciendo maniobras muy peligrosas, pues, dejen de realizar ese tipo de maniobras. Es una lucha compleja y costosa. Desde 2018, España cuenta con un plan de seguridad para la lucha contra el contrabando ilegal de drogas. A mediados de 2020 se incrementó en 48,2 millones de euros. Aunque las detenciones han aumentado, el problema sigue lejos de estar bajo control. El radar de Carlos muestra movimiento. Por razones de seguridad, apagamos las luces de la cabina. Hemos detectado en el radar un posible objetivo. Es muy tenue, muy débil, la señal, algo en movimiento. Y vamos a prepararnos por si pudiera ser algún objetivo. Ahora podemos ver que tiene movimiento. Y vamos a acercarnos poco a poco. Y prepararnos para, en caso de que sea una embarcación de narcos. Carlos y su equipo aumentan la velocidad y surcan el océano a 100 kilómetros por hora. Esto no está exento de peligro. Vale, vale. Luz no tiene, creo. Ok. Ahí lo perdimos. Fue un falso eco. Hemos estado mirando como el estado de la mar está un poquito malo. Y a veces el radar no afina muy bien a distinguir entre ola y posible objetivo. Entonces, a veces hay persecuciones en las cuales no es fácil mantener la calma, no es fácil controlar los nervios. Y entonces a veces sí que llega a ser un poquito delicado, un poquito, digamos, un poco peligroso. Pero intentamos siempre que no haya ningún accidente y primamos siempre seguridad ante aprehensión o ante apresar a estos narcotraficantes o delincuentes. Los agentes de policía calculan que hasta 10 lanchas rápidas traen droga a tierra aquí cada noche, dos o tres veces por semana. Pueden localizar a algunas y demostrar que transportan drogas. Aquí son filmadas por la Guardia Civil Española. Las autoridades también siguen incautando grandes cantidades de cocaína en el puerto de Algeciras. A principios de 2022 se encuentran dos toneladas en un contenedor declarado para el transporte de pescado congelado. La principal preocupación de las autoridades es localizar a los que están detrás. Aquí la policía se prepara para una redada. Podemos seguir la peligrosa operación. Estamos realizando una operación, una operación contra el blanqueo de capitales. Y vamos a efectuar seis registros simultáneos en las provincias de Cádiz y de Málaga. La operación va a empezar ahora. Ahora vamos con los equipos de entrada, que son los compañeros de las fuerzas especiales. Estamos en una zona con un desempleo juvenil superior al 80%. El salario promedio es de 1.050 euros al mes. Con el contrabando se pueden ganar varios miles de euros en un día. Por eso cada vez son más los jóvenes que se dedican al negocio ilegal de las drogas. El peligro siempre está en lo desconocido. Nunca sabemos qué nos vamos a encontrar detrás de una puerta. Y la manera de que normalmente la cosa siempre suele salir bien. Pero bueno, se han dado casos en que nos hemos encontrado alguna circunstancia peligrosa. Y bueno, incluso nos van a llegar a abrir fuego. Las redadas periódicas tienen por objeto desarticular las estructuras criminales. Como hoy, hay varias redadas en paralelo al menos dos días a la semana. Ahora, justo antes de la redada, es el momento más peligroso. Permanecemos ocultos. La operación se desarrolla sin contratiempos. El sospechoso se deja detener sin oponer resistencia. El siguiente paso es registrar el alojamiento. Se ha cogido dinero, dinero festivo, más de 6.000 euros. Se ha encontrado un zulo, un zulo de 5 por 6 metros. Un zulo importante que estaba en esta ocasión vacío. Pero bueno, está claro que el zulo donde estaba, debajo del armario, pues sintió que la idea es ocultar algo, ¿no? Aunque en este momento estuviera vacío. Se está cogiendo documentación también, documentación importante, pues porque, bueno, pues para cuando vaya a juicio, en este caso, esta pieza, esta pieza de blanqueo, pues para que haya indicios claros del delito, del delito que se está cometiendo, un delito de blanqueo de capitales procedente del ilícito o del narcotráfico. Es un gran esfuerzo de los guardacostas y la policía. Y sin embargo, la línea sigue siendo la puerta de entrada del hachís y la cocaína en Europa. En ningún lugar de Europa se incautan más estupefacientes que en España, con sus miles de kilómetros de frontera marítima en el Mediterráneo y el Atlántico. En 2020, las autoridades españolas incautaron varias toneladas de cocaína. Una gota en el océano. Tío, ese negocio de cocaína es el que lleva al mundo. Comprar gobiernos, comprar lo que tú quieras con el dinero. Entonces la gente gorda en ese negocio, compras lo que tienes que comprar, que tienes que comprar para que tu negocio esté bien. Y entonces, como es tanto dinero, pues la gente lo acepta. Algunos de los barrios caros de la línea no existían hasta hace pocos años. La procedencia del dinero de sus residentes es un secreto a voces. El puerto de Rotterdam es el mayor puerto de aguas profundas de Europa. Aquí se manipulan millones de contenedores al año, lo que hace imposible controlarlos todos en busca de mercancías de contrabando. Sin embargo, cada vez se interceptan con más frecuencia grandes cantidades de cocaína. Nos reunimos con funcionarios de aduanas en su trabajo diario. Sus nombres no se mencionan por razones de seguridad. Se dirigen a un control. Gracias a un procedimiento completamente nuevo, el número de contenedores controlados aquí se ha multiplicado por 10. Ya no se abren los contenedores individuales como antes, sino que se toma una muestra de aire y se asegura. Posteriormente, los perros pueden comprobar las muestras de forma eficaz sin tener que ser conducidos a cada contenedor. Solo necesitamos 3 minutos por contenedor para extraer el aire. Antes esto nos ocupaba mucho más tiempo, así que ahora podemos revisar muchos más contenedores. Incluso funciona a bordo de un barco. Allí también podemos extraer el aire de cada contenedor. Luego lo llevamos al puesto de control, donde el perro puede trabajar tranquilamente. Como pueden imaginarse, para el perro es mucho más difícil hacerlo aquí entre los contenedores y el ruido. Los olores se depositan en los algodones. Los perros pueden reconocer estos olores. Depende del tipo de perro rastreador que utilices ¿Y para qué esté adiestrado? En la aduana, las muestras de aire se abren y se ponen a disposición del perro. Este puede comprobar 6 muestras de contenedores a la vez en muy poco tiempo. Una auténtica sensación para las autoridades aduaneras internacionales. El perro detector de drogas comienza y parece haber olido una estupefaciente. Por lo tanto, se realizará una radiografía del contenedor sospechoso con un sistema móvil de rayos X. Los perros dieron positivo, así que necesitamos una confirmación y para eso se pasa al escáner móvil. En este caso, el contenedor es negativo después de todo, por lo que el viaje puede continuar. La noche es el momento más peligroso en el puerto. Los aduaneros trabajan sin descanso. Hola a todos. Como saben, hoy llegan a nuestro sector varios barcos sospechosos. Esperamos que venga gente a sacar droga del puerto. Esta es la zona en la que nos encontramos. Se trata de una de las mayores compañías de contenedores. Es probable que intenten salir del puerto por determinadas rutas. Así que mantengamos los ojos abiertos y veamos si podemos detectar a alguien. La vigilancia de la cámara está en línea. La gente está esperando. Básicamente, estamos listos. ¿Alguna pregunta? ¿Hay ya más información? Los tres barcos tienen una prioridad muy alta. A menudo hemos encontrado algo en ellos. Esta es la información con la que tenemos que trabajar. No tenemos más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Vamos. Cada cargamento de cocaína que entra en el puerto atrae a contrabandistas que vuelven a sacar la mercancía del puerto. Se habla de varias decenas de miles de euros por una operación de este tipo. Los aduaneros intentan localizarlos día y noche. Ahora nos dirigimos al Más Flacte. Allí están todos los grandes portacontenedores y todas las terminales de contenedores. Un lugar importante para las inspecciones. Relevaremos al turno de noche. Primero patrullamos las zonas relevantes. Miramos a ver si hay alguna irregularidad y qué personas están allí. Por supuesto, la sala de control puede comunicarse con los otros y mantienen los ojos y los oídos abiertos. Hoy todo está tranquilo. Los aduaneros aprovechan el tiempo para hacer un ejercicio. Ensayan una detención. Es importante estar siempre preparados para una emergencia. 6-4-X-900 Delta VL Carretera Dardanelle Dirección Carretera Málaga Señal de alto en la calle Tumahuaca Vehículo 33 Escuchamos. Siga recto. Los aduaneros salen para inspeccionar el vehículo. ¿Tienes tu licencia de conducir? Llévala contigo. Por aquí. Buenos días, señor. Parece aquí. ¿Qué hace aquí a estas horas? Estaba trabajando. ¿Trabajando? ¿Trabajando? Sí. Mucho trabajo. Sus manos. Muéstrame las manos. Extienda los brazos. Está arrestado bajo la ley de narcóticos. Compañeros, detención por estupefacientes cerca de la calle Málaga. Dese la vuelta. De rodillas. Mantenga los brazos extendidos. No todo sale siempre tan bien como en este ejercicio. Los agentes encuentran la cocaína en el maletero. Todos los hallazgos se ponen a disposición de las autoridades competentes. En nuestros laboratorios se analiza para ver si es realmente cocaína. No estoy autorizado a decir con qué frecuencia ocurre, pero puedo decir que ya hemos incautado 50.000 kilos este año. La búsqueda de drogas parece una batalla contra molinos de viento. A pesar de contar con los métodos más modernos, en el mayor puerto de aguas profundas de Europa es imposible encontrarlo todo. Siempre será el juego del gato y el ratón. Encontramos drogas, retiramos a alguien de la circulación, pero luego otros jugadores encuentran nuevas formas de introducir las drogas en el país. Y así seguirá siendo siempre. Lo que cambia es la espiral de violencia. Cada vez rastreamos más estupefacientes y eso también intensifica la resistencia contra nosotros y nuestro trabajo. La lucha es cada vez más brutal. Se trata de poder y de miles de millones de euros en beneficios. Todos los años hay muertos en Holanda, abatidos a tiros en plena calle. En el verano de 2021, un periodista se convirtió en víctima de la mafia de la droga. Uno de los periodistas más conocidos del país ha sido atacado a tiros a plena luz del día en Ámsterdam. Peter R. Debris está muy grave. Este hombre de 64 años está considerado un experto en crimen organizado. En ese momento sabemos que está gravemente herido y que está luchando por su vida. El reportero de crímenes, Debris, murió al margen de un juicio por asesinato contra narcotraficantes multimillonarios. Es asesor mediático de un testigo clave. El asesinato demuestra que los cárteles de los Países Bajos no se detendrán ante nada. La lucha por la supremacía en el mercado de la cocaína sobrepasa las fronteras. La guerra contra la droga parece haber llegado a Europa. Robin Hoffman es criminólogo e investigador sobre el tráfico de cocaína en la Universidad de Maastricht. Está conmocionado por los acontecimientos que se producen a las puertas de su casa. Creo que los Países Bajos son el mejor ejemplo de esto ahora mismo. Si se mira la situación aquí, resulta algo sorprendente, ya que se ve cómo un conflicto de drogas puede escalar y llegar a ser increíblemente brutal y cómo puede llevarse a cabo en plena calle. En los Países Bajos, hablamos de 20, 30 asesinatos al año en plena calle, a menudo con armas automáticas, a menudo se ven afectados también los transeúntes. En Alemania, por supuesto, también existe el peligro de que este tipo de conflicto abierto surja en algún momento. pero aún no se han registrado estos crímenes brutales, aunque no se puede descartar que llegue a pasar. Alemania también se ve cada vez más afectada por la avalancha de cocaína, que es casi imparable. Kirsten Kappert-Gondar es la portavoz de política sanitaria del Partido Verde, considera la lucha contra la importación de cocaína un fracaso. Nos encontramos ante la situación de que este enorme exceso de cocaína ya no puede controlarse. Las autoridades de seguridad, la policía, el Poder Judicial están siempre detrás de la ola, por así decirlo. El crimen organizado es extremadamente ingenioso para encontrar nuevas rutas de tráfico y las medidas ya no funcionan. Básicamente, el sistema de control ha fracasado. Creo que la evolución de los últimos años con el creciente número de confiscaciones de cocaína es muy peligrosa. El mejor ejemplo son los Países Bajos, donde vemos cómo puede ser un conflicto tan abierto en el ámbito de la delincuencia relacionada con las drogas. Y hay que decirlo, todo eso está basado en la cocaína. Se habla mucho del cannabis, pero en última instancia la cocaína es la que ha llevado a esta brutalidad, ya que los beneficios son proporcionalmente grandes. Los críticos afirman que el Estado debe tomar medidas más duras, pero el tráfico comercial de drogas ya está penado con hasta 15 años de cárcel. No obstante, esto no parece asustar a traficantes como Jonas y Max, que obtienen márgenes de ganancia de más del 100%. Si nos capturaran ahora, no diríamos ni una palabra y esperaríamos a que llegara nuestro abogado. Él se encargaría de todo. Aunque puedan iniciar algún tipo de procedimiento, no suele haber condena, porque se declara que la droga era para consumo personal. Nos salen caros los abogados. ¿Por qué mi vida debería valer menos que la de un estudiante? Él sí tuvo quien lo apoyara en el pasado y fue criado por sus padres. Bueno, yo no tuve eso. Para mí no había ninguna necesidad de ir a la escuela. Incluso en la escuela yo ya era un marginado, solo por ser de otra clase social. ¿Por qué tendría que ganar menos que ellos? Y precisamente los que ganan más son los que necesitan drogas, los que necesitan algún tipo de suciedad, los que necesitan algún tipo de... Por eso, al final acuden a gente como yo. Solo porque hayan nacido en una sociedad o clase social mejor, ¿por qué debería yo conformarme con menos? Yo no elegí donde nací. Sin la clase baja, nada funciona en la alta. Somos los cimientos. La cocaína está en auge. El negocio florece. La demanda es alta. La cocaína se está convirtiendo en la droga del pueblo. Sigue teniendo buena imagen a pesar de toda la información que difunden los medios de comunicación sobre los cárteles de la droga y la violencia de las mafias. Los adictos como Marie experimentan lo engañoso que es esto. No siempre es posible salir. Puede convertirse en una caída sin fondo. Salir de las drogas es más que una lucha. Eso es como una guerra. Porque hay tantos escenarios diferentes. Y eso fue tan duro que, en realidad, que espero no olvidarlo nunca para que no me vuelva a pasar. Marie lleva limpia un año. Con su historia quiere crear conciencia contra la tentación y los peligros de la droga que parece inundar Alemania sin control. ¡Gracias! ¡Gracias!